Bueno, llegó nuestro momento. Llegó el gran momento del concurso. Vamos a ver quién de todas las personas que envió su foto con su merienda campera se lleva los premios que tenemos aquí, que Paola ha seguido con... Ahí se ve mejor a cámara, mira. Y atención, señores, señores, música de evento importante. Chan, 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 chan. A ver quién saca este premio que venimos promocionando hace tanto tiempo. A ver, necesito una niña acá que sepa leer, por favor. Una secretaria. Dani, por favor, Dani. Se pelean por venir. A ver, ¿qué dice acá que salió el premio? Cerquita del micrófono. Otra vez cerca del micrófono. Acá, cerca del micrófono. ¿Cómo se llama? Florencia Molina. Muy bien, Florencia Molina. Ya nos pondremos en contacto con vos. Acá, si se llega a ver en primer plano. Nos vamos a poner en contacto con vos, que seguramente dejaste tu número de WhatsApp y tu dirección de mail, para hacerte llegar este extraordinario combo para tu merienda. Después vamos a pedirte una foto con este regalo para mostrarle a la gente cómo lo recibiste. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.